Me gustaría preguntarle, señor presidente, cuál es su opinión sobre el nombramiento de Mario Delgado Carrillo como el coordinador general de la pre-campaña de la Coordinadora Nacional Claudia Sheinbaum y cuál es su opinión también sobre cómo ha trabajado al frente de Morena desde que llegó hasta el momento, señor presidente. No, pido de eso, ya no, ya les dije que además… Sí, fue muy cuestionado otro nombramiento, pero este sí es más importante. Ya les dije que yo ya entregué el bastón y ya no quiero seguir hablando de quien conduce el movimiento, porque no soy objetivo. ¿Pero considera que ha sido buena su gestión al frente de Morena, de Mario Delgado? No me quiero meter en eso, ya no quiero hablar. No quiero que utilicen como pretexto el que estoy yo aquí apoyando. Bueno, además, no soy objetivo, quiero mucho a la coordinadora, a la de la coordinadora de Maestros. Adelante ustedes.